Pasiflora, cuándo y cómo tomarla. Tu farmacéutico informa. La pasiflora o pasiflora incarnata es una planta medicinal originaria de México que ya era utilizada por los aztecas por sus propiedades sedantes. Es una planta trepadora que fue introducida en Europa por los jesuitas españoles con el nombre de flor de la pasión, puesto que su flor recuerda una corona de espinas. De la pasiflora se utiliza la parte aérea donde se encuentran flavonoides hasta un 2,5% y alcaloides que son los responsables de sus propiedades medicinales y que favorecen las fases de sueño profundo. De su actividad farmacológica destaca su acción ansiolítica y tranquilizante. La EMA, Agencia Europea del Medicamento, aprueba su uso tradicional para aliviar los síntomas leves de estrés mental y para conciliar el sueño. Cabe destacar que la pasiflora, al no producir habituación ni dependencia, pudo resultar una interesante opción en el abordaje del insomnio y de la ansiedad. A la hora de tomar pasiflora, en la farmacia disponemos de productos con las dosis recomendadas por la Agencia Europea del Medicamento, que en un adulto son las siguientes. Si la tomamos en polvo, entre 0,5 y 2 gramos de 1 a 4 veces al día. En forma de infusión, 1 o 2 gramos en 150 ml de agua de 1 a 4 veces al día. Y en extracto líquido, de 2 a 4 ml hasta 4 veces al día. La recomendación en niños menores de 12 años es que solo se haga bajo la supervisión médica, en una dosificación proporcionada del adulto según el peso corporal del niño. La pasiflora presenta una buena tolerancia, si bien, en casos muy raros, puede haber reacciones de hipersensibilidad. Y muy importante, la pasiflora puede causar sonolencia, por lo que puede verse reducida la capacidad para conducir y para manejar maquinaria pesada. Recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza, experto en plantas medicinales. Te aconsejaremos y resolveremos cualquier duda que tengas. Gracias por ver el video.